Halloween llegando y vamos a hacer el drink del enfermero loco, esto es fácil para que lo hagan en su fiesta. Voy por un licor de naranja, el control, también voy por un vodka y por una gaseosa de limón, voy con la Sprite y no podía faltar una lima. Ahora voy por un vaso alto, este de aquí que tiene estilo, este drink es montado directo en el vaso, así que lo llenamos de hielo, exprimimos media lima, le colocamos media dosis de licor de naranja y una dosis de vodka, lo revolvemos bien hasta podríamos hacer esta primera parte en la coctelera, pero para que quede simple lo hacemos directo en el vaso. Ahora completamos con gaseosa de limón porque quiero que este drink quede bien transparente para que la sangre quede evidente. Ahora voy a servir una dosis de granadina y con una jeringa la llenamos de granadina, esta combinación va a dejar el drink más dulce, solo colocamos la jeringa sin apretar adentro del vaso, para que luego vengan y al beber lo apreten a su gusto. Y ahí está mis amigos, el drink del enfermero loco, así que quiero ver que lo hagan en su fiesta de Halloween y etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink enfermero loco, que la subimos a nuestras historias. Y si tomas, no manejes. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación. No.